El perfil de los productores con los cuales nosotros trabajamos se siente absolutamente ajeno a esta cuestión de la huelga, digamos. El problema pasa por otro tipo de productores, indudablemente. Nuestros productores tienen superficies de dos, tres, por ahí en la zona de las colonias tienen un poco más, digamos, pero son pequeños productores comparados con pequeños productores de esas actividades en la pampa húmeda, donde un pequeño productor tiene, no sé, 150, 200 hectáreas de soja, por ejemplo. Así que creo que los productores, reitero, del perfil con los cuales trabaja el programa social agropecuario, se sienten absolutamente indiferentes al conflicto, ¿no? Ahora, en cuanto a coletazos o a afectarles a ellos, ¿están totalmente exentos del conflicto que actualmente afecta al campo, las modificaciones que ha habido en las formas de producción y también el tema económico? Sí, yo, digamos, el boom de la soja, por ejemplo, en la República Argentina, ha producido un desplazamiento de las fronteras agropecuarias, digamos. Hoy las actividades ganaderas de cría se desplazan hacia zonas marginales, digamos, por el empuje de la frontera que está impulsando el cultivo de la soja. Entonces, bueno, esto sí ha generado el desplazamiento de la frontera agropecuaria, ha generado conflicto por la cuestión de tierra, donde hoy en la zona este de la provincia, hablando de los departamentos del Alto, departamento Ancasti, departamento Capayán, departamento La Paz, existen conflictos por el tema de la tierra, digamos, debido a este desplazamiento de la frontera agropecuaria, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.